de la noche. Sábado diez de septiembre se viene la noche retro más esperada. Noche retro. H H producciones presenta. Anticipo de primavera dos mil dieciséis. Una noche a pura música. Como en los gloriosos ochentas y noventa. Sí señor. Ocho hasta noventa. Te vas a divertirte. Te vas a emocionar con los mejores clásicos de todos los tiempos. Será una noche de muchas sorpresas, de reencuentros y anécdotas, concursos de baile, invitados especiales y entre los que vengan luqueados como en la época. Elegiremos el rey y la reina de la noche. Noche retro. Sábado diez de septiembre. Salón de fiestas San Francisco. Avenida presidente Perón frente al anfiteatro Arturo Iria de Miguel Lanús. Con seguido anticipada al celular tres siete seis cuatro sesenta y ocho quince sesenta y cinco o en doble H FM noventa y tres punto uno. DJ Hugo Herrera, Tato Pared, y el speaker José Fernández. Sábado diez de septiembre. Demasiada música para una sola noche.